Indudablemente hoy corren muchas emociones dentro de uno y la idea de animarme a hablar, que si bien ustedes por ahí piensan de que lo hago siempre, no siempre lo quiero hacer, pero hoy cuando me lo propusieron pensé y se me ocurrió contarle una pequeña historia que es muy breve, pero que tiene que ver con un aprendizaje enorme, inmenso, profundo, que me dieron mis compañeros, mis pares, mis amigos, que formamos parte del Miremos Juntos y sobre todo esos eternos viajes interminables compartidos con María Emilia. La historia dice algo así como que en un lugar, en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, imaginen un lugar frío de un país nórdico, frío, en un invierno cualquiera, salen dos compañeros de la casa para ir a la escuela, vecinos, amigos, pequeños. Como venían tarde, decidieron cortar camino y cruzar por el lago helado. Esa picardía, esa travesura que hacen a veces los chicos sin darse cuenta del peligro. Al pisar el lago helado, uno de ellos pisó una parte más delgada del hielo y cayó, se sumergió en el agua helada. El compañero desesperado empezó a gritar pidiendo ayuda y viendo de que la ayuda demoraba, no se le ocurrió mejor idea que tomar una piedra y empezar a golpear para poder sacar a su amigo que estaba bajo el hielo. Desesperado, angustiado. Tomó fuerzas, respiró profundo y empezó a golpear. Con tanta insistencia lo hizo, con tanta convicción, que logró romper el hielo y poder rescatar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos, la emergencia, los vecinos, vieron lo que había pasado y decían ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que un niño con una piedra solamente haya logrado romper ese espesor de hielo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo? La respuesta fue simple. No hubo nadie que le dijera que no podía hacerlo. No hubo nadie que le dijera que ya no podía, que era inútil, que no insistiera. No hubo nadie que lo convenciera de que sus esfuerzos iban a ser inútiles. Él simplemente creyó en él. Él simplemente se convenció de que podía. Eso me transmitieron María Emilia y Ana, cuando las conocí. Y eso es lo que todos los días, desde este grupo de Miremos Juntos, nos moviliza. Todas las mañanas pensamos que podemos y creemos en nosotros mismos. Y no lo hacemos para demostrarle nada a nadie. Simplemente lo hacemos por nosotros. Porque sabemos de que este camino nos lleva simplemente a un día poder decir Tengo muchos problemas. Ser ciego es el menor de todos. Hoy, aquí en Cáritas, aquí en casa de tía Margalita, no es casualidad que estemos. Esta Cáritas nos demostró y nos dio esa posibilidad hermosa, ese puente que hoy queda plasmado en el mural y jamás, jamás, nadie nos dijo, ustedes no pueden. Aquí en Cáritas todo el mundo puede. Aquí en Cáritas todo el mundo, desde el taller más pequeño al más grande, sabe que puede venir y que puede expresarse y que puede hacer y que puede creer en que hay una vida mejor. Yo les agradezco enormemente a todos. Les agradezco a las autoridades que nos permitieron, nos permiten y nos dan la felicidad de estar en este espacio. Agradecerle profundamente a Claudia y a todo su equipo que nos ayudaron y que pudieron plasmar en algo real y palpable lo que nosotros soñamos y pensamos. Esa idea de colores y creo que cada uno de nuestros compañeros tiene dentro suyo una imagen que posiblemente no sea la que se ve pero es la que sienten y eso es lo que importa. Le quiero agradecer a las familias de todos. Le quiero agradecer fundamentalmente a la familia de María Emilia, a la familia de Ana. Presente soy aquí como están ellas presentes en nuestro corazón. Siempre, por siempre, para siempre. Le quiero agradecer a mi familia y fundamentalmente, como dijo Claudia, agradecer a Dios por este hermoso día que no debía ser de otra forma porque, ¿saben qué? Es hermoso estar con ustedes acá y es hermoso decir somos personas con solamente una discapacidad pero que estamos llenos de amor. Muchas gracias.